Hola a todos, soy Miguel Falomir, director del Museo del Prado. Hoy es un día que estaba marcado en el calendario del Museo desde hace mucho tiempo. Hoy, como no os habrá pasado inadvertido a muchos de vosotros, estaba prevista la inauguración de la exposición Invitadas, la apuesta más ambiciosa del Museo del Prado hasta la fecha por dar visibilidad a las mujeres, tanto en su condición de artífices, de artistas, como de sujeto de la pintura. Es una exposición que no se hace o no se inaugura por cuestiones obvias, pero sí que quería transmitiros el compromiso del Museo y que la exposición se inaugurará cuando toda esta situación acabe, porque sin duda acabará y entonces seguirá siendo tan importante o más que antes los museos, la cultura, las exposiciones y el Museo del Prado. Quisiera aprovechar también para daros las gracias a todos por las muestras de cariño que habéis mostrado hacia el Museo, por vuestro interés, por toda aquella oferta que os mostramos o que os brindamos a través tanto de la web como de las redes. Muchas gracias, cuidaos mucho y hasta pronto.